Que tal amigos como estan? Yo soy Andy Ogo Como que llamarme? Y hoy estamos en un nuevo idioma En el titulo Hoy nos encontramos en un nuevo idioma de informaciones Aferca de Getafe Y la verdad yo se que he hablado muchisimo Aferca de este juego El cual apenas se esta encontrando en desarrollo Porque he hablado de que Getafe Más gente ya se encuentra en desarrollo Que ya se esta haciendo el juego Y tambien sobre unas supuestas imágenes Que se han revelado Acerca de Getafe y las cuales son falsas Por la razón de que tecnicamente Getafe apenas se esta desarrollando Aún no debemos tener ni siquiera una imagen De como va a ser el juego Porque apenas estan lo que viene a ser creando Por decir asi el mapa y las cosas Y si chicos antes de iniciar con esta informacion Me encantaria espero que me dejaras un like Y que te suscribieras pinchando el botoncito rojo Que tienes abajo de este video Ok? Y bueno ahora sin nada crear Vamos a pasar con lo que viene a ser esta informacion Y si como dije al principio Yo ya he hablado varias cosas acerca de Getafe Y hoy quiero añadir lo que viene a ser una nueva cosa Respectuando lo que estoy hablando acerca de Getafe Vale? Y es que muchas paginas, muchos youtubers ingleses Estan hablando sobre que posiblemente La ciudad de Getafe Se pueda destruir Ok? Como ustedes saben en Getafe 5 Si tu vas en un avion Y te estrellas contra un edificio Tecnicamente el avion explota Pero al edificio no le pasa absolutamente nada Es que ni un pequeño rasguño Se le hace, ok? Incluso en nuestro yate Que bueno que cuesta un monton de dinero Y que no mucha gente tiene Pero técnicamente si le disparamos Como tiene que ser una bazooka o cualquier cosa esta Tampoco le pasa nada, vale? Técnicamente es como una ciudad La cual es técnicamente indestructible Y creo que le puede hacer ningún daño, vale? Por lo cual muchas paginas Como he dicho, muchos youtubers ingleses Están dando una idea, por decirlo así Sobre que el mapa de Getafe 6 Puede hacer que sea posible De que se pueda destruir, vale? Osea que siguiéramos en un avion En Getafe 6 Y nos peleáramos contra lo que era el mismo edificio El edificio comenzar a sacar humo o cosas así La cual estaría muy, creo que muy guapa Que añadieran a lo que viene a ser el próximo juego de Getafe 6, vale? También se está diciendo O se está rumoreando Que Getafe 6 No se va a llamar Getafe 6, como ya dije Sino que va a tener un nombre Como las anteriores entregas Como Getafe Andreas Getafe y ETC, vale? Técnicamente que el juego No se va a llamar Getafe 6 Sino que va a tener un nombre en concreto, ok? Y pues nada, esta sería toda la información Que le voy a traer acerca de Getafe 6 El día de hoy La verdad es que le he traído algo muy potente Como viene a ser Que la ciudad se pueda destruir en Getafe 6 Es algo que estaría muy, pero muy bien Y mi opinión es que si lo añaden Roadster, básicamente ya tendría un juego Mil veces mejor que Getafe 5, vale? Si simplemente a Getafe 5 le añadieran Que la ciudad se pudiera destruir Ya técnicamente sería un pedazo de juego Por lo cual esperemos que Roadster no cague Con lo que viene a ser este Getafe 6 Y que básicamente puedan seguir como Hizo el boom Getafe 5, vale? Que también este Getafe 6 haga el boom Por las cosas que va a tener, vale? Como esto cuesta mucho Seguramente el juego va a salir Tipo 2018, 2020 Por lo cual esto se va a demorar un tiempo Así que vamos a tener que tener muchas actualizaciones Muchos DLC de Getafe 5 Para que el juego no se quede olvidado, vale? Pero esto es un tema que voy a hablar No lo voy a hacer en otro video Y bueno, nada, simplemente quiero que ustedes en los comentarios Me dejen su opinión respecto a lo que era Estuvido que me digan ustedes que opinan Y bueno, nada, yo soy Andy Go Como quiere llamarme? Chau todo el mundo Bye!